Al caer la noche, tú, Señor, te retiras al monte, como haces tantas otras veces. Y tú, que me escuchas y yo, un tanto intrigados por saber dónde va Jesús por las noches, pues salimos detrás de él, siguiéndole a cierta distancia. Se le ve recogido, concentrado, y parece que no advierte ni siquiera nuestra presencia. Y vemos que llega a lo alto del monte, y el Señor cae de rodillas, y empieza a hablar con su Padre Dios. Después el Señor se sienta sobre una roca, pero sigue recogido en oración, con los ojos cerrados, a ratos escuchando, a ratos hablando, y a nosotros nos entra el sueño. Y cuando nos despiertan las primeras luces del alba, abrimos los ojos, y descubrimos que Jesús sigue rezando. Pero de pronto, el Maestro se levanta y se acerca a nosotros, que resulta que no estábamos tan escondidos como nos parecía. Jesús, ¿de qué has estado hablando con tu Padre? Te atreves tú a preguntarle. Y el Señor te sonríe. Y con una mirada cómplice, te dice, ha llegado el momento de escoger entre mis discípulos a doce. A doce que representen las doce tribus de Israel, y que me acompañen a todas partes. Y a los que enviaré por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Por eso los llamaré apóstoles. Es decir, enviados. Anda, ve a llamar a mis discípulos, y diles que suban aquí. Y mientras vamos bajando para llamar a todos los discípulos, nos vamos imaginando las características que tendrán que tener esos apóstoles para cumplir la misión que Jesús les tiene preparada. Tendrán que ser los mejores de entre los discípulos. Y vamos llamando a todos, que el Señor quiere veros, que está arriba esperando. Y se van juntando todos con cierta sorpresa, con cierta inquietud, que quiere ahora Jesús de nosotros. Y se sube un buen grupo, un buen grupo de discípulos, y tu Señor va recorriendo sus rostros, con tu mirada, y les explicas. Nos explicas, porque también estamos tú y yo allí metidos. Nos explicas que vas a escoger a doce, para que vayan contigo a todas partes, para que te ayuden en la tarea de anunciar el reino de Dios. Y empiezas a decir los nombres. Tú, Simón, y tú también, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, no, no, el otro Santiago, Santiago, el de Alfeo, Simón, Simón el Celote, Judas, Judas, el de Santiago, y también tú, Judas Iscariote. Y desde que has empezado a decir los nombres, Señor, se ha creado un profundo silencio. Y vemos la cara de cada uno de los que has llamado, de los que has elegido. Y vemos cómo les estalla en la cabeza esa pregunta. ¿Quién? ¿Yo? Y la verdad, Jesús, es que tu elección es bastante desconcertante. Que son majos, que sí, que les conocemos, que son buena gente, pero es que tienen que ser tus apóstoles, tienen que ir por todo el mundo. Y quizá, no sé, tendrías que haber organizado un casting, hacer como diversas pruebas, y el que las vaya superando, no para seleccionar a los que puedan, no sé, con más eficacia, transmitir tu palabra por todo el mundo. Y, por lo menos, pedir una serie de requisitos, de condiciones, las condiciones que tiene que tener un apóstol. No sé, por ejemplo, pues, saber idiomas. Si hay que ir por todo el mundo, pues, por lo menos, saber idiomas. Porque, ¿a dónde vas con el arameo? Que es que dos pueblos más allá no te entienden porque hablan un arameo distinto al de tu pueblo. O, por lo menos, gente con, no sé, con amplitud de miras. Pero en el Evangelio vemos que tus apóstoles, señores, esos que has elegido, no tenían precisamente gran amplitud de miras. Maestro, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Pero, Juan, por favor. Y también tendría que ser gente con una gran preparación intelectual para responder a todas las preguntas que les puedan hacer sobre los misterios que están desvelando. Pero no son tus apóstoles los que eliges, Señor, no son tampoco las cabezas más brillantes. Pero yo qué sé, si no tienen nada de eso, por lo menos que sean gente valiente, gente echada para adelante. Pero tampoco. Es que cuando les dices que vas a ir a ver a tu amigo Lázaro, que está enfermo o que está dormido, que vuelves para Betania, pues tratan de convencerte. Maestro, mira, hace poco intentaban apedrearte los judíos. No sé si te acuerdas. Y vas a volver de nuevo allí. Y es verdad que Tomás en un arrebato dice vayamos también nosotros y muramos con él. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la cruz, no queda allí nadie. Bueno, Juan, que da el más joven de los apóstoles. Que sean gente con espíritu de servicio, capaz de darse a los demás, que sean humildes. Tampoco. Varias veces Jesús le sorprendes discutiendo que quién es el mayor, que quién va a ser el importante, quién se va a sentar a tu derecha o a tu izquierda. Y tampoco parece que tengan una vida interior muy profunda. Porque cuando no consiguen echar a un demonio, Señor, ¿por qué no hemos podido echar a este demonio? Bueno, pues porque para echarlo hace falta ayuno y oración. Y se ve que no andaban tampoco sobrados de ayuno y oración. En fin, Jesús, que no parece que tus apóstoles fuesen los tipos más indicados para extender tu palabra por todo el mundo. Y eso sí, por lo menos parece que eran bastante conscientes de sus debilidades. Y por eso, cuando les eliges, a todos se les pone cara de ¿Quién? ¿Yo? Pero es que tú no les eliges porque sean buenos, sino para que sean buenos. No les eliges porque sean santos, sino para que sean santos. Y a mí también me has elegido. Y a ti también te ha elegido el Señor. Sí, sí, a ti. No mires para otro lado ni le des al pause. Al contrario. Siente la mirada del Señor sobre ti y escucha su llamada a seguirle. María, madre mía, aunque a mí también se me ponga cara de ¿Quién? ¿Yo? Cuando sienta que el Señor me mira y me llama, dame la fuerza para ofrecer a Dios como tú el sí gozoso de mi persona y de mi vida.